Hola mis tibia mangos, aquí les traigo una guía de juego para Royal Paladin nivel 70 o más, comencemos. Lo recomendable para cazar aquí es ser nivel 70, traerse 800 drill force, de 40 a 60 strong de mana y de 25 a 40 health strong. También es recomendable traerse de 3 a 4 light rain para reducir el waste y unas 20 firewast. Ahora viene lo bueno, porque pongo en el titulo el video full profit. Estas criaturas con formas de gusanos nos sueltan un loot impresionante, del cual casi todo se vende. Entre estos podemos encontrar valiosas gemas, iron ores, para ladrón de warrior y barbarian. Aparte de esto, si tienes suerte nos darán derberring. También nos pueden soltar spike and spiritual que se puede vender en 5k con el PCR Sheer de darasha. Esto no es todo, también sueltan una variedad de itens que pueden ser vendidos con tesla enedro. Más adelante en el video explicaré como llegar a el y que quest es necesaria para poder venderle estos itens. Luego tenemos los weaver, que con suerte nos darán one of inferno y también weaver fans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.